Muy buenas tardes, cuatro vehículos quemados y cuatro motocicletas incineradas es el resultado de las protestas que se realizaron en horas de la mañana aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar que une a la ciudad de Cúcuta con la localidad de San Antonio del Táchira. Las protestas se iniciaron precisamente contra la Guardia Venezolana porque de acuerdo a lo que han manifestado quienes estaban al frente de estas protestas los guardias están haciendo unos controles demasiado estrictos y por eso se presentaron estos hechos. Un grupo de personas, aproximadamente 300, en jornada de protestas por los controles de la Guardia Venezolana y algunas supuestas extralimitaciones en sus funciones, pues termina con agresiones por parte de estas personas que estaban protestando, agreden a la Guardia Venezolana. La Guardia Venezolana al verse agredidos, pues como es lógico, hacen uso de su escuadrón móvil antidisturbios para protegerse de estas agresiones. En ese momento las personas que estaban en ese sitio se replegan hacia el sector de Colombia en una turba, digámoslo así, y en un hecho sin ninguna justificación. Será una jornada completamente pacífica y terminó con hechos vandálicos por los cuales tendrán que responder los organizadores. Pues las autoridades han manifestado su inconformismo por lo que sucedió porque ellos han sido muy respetuosos con las protestas que se realizan aquí constantemente en el puente Simón Bolívar y les parece que se salió de contexto lo que han permitido hacer. Sin embargo, le han hecho un llamado a la comunidad y a quienes son los responsables de estos hechos a que asuman las consecuencias de sus actos. Ningún ciudadano tiene derecho a justificar lo que sucedió hoy con presión de la fuerza pública, con agresión del ESMAD, nada, absolutamente nada. Aquí fue por voluntad, lo que hicieron fueron hechos vandálicos, actos de terrorismo que les nació de su propia iniciativa, fue lo que sucedió aquí. No obedece a ningún enfrentamiento con la fuerza pública y tendrán que responder los organizadores de esta jornada de protesta, tienen que responderle a Cúcuta, tienen que responderle a Villa del Rosario, a la comunidad. De otra parte, en el puente Francisco de Paula Santander, que une también a Cúcuta con la localidad de Ureña, también se presentó el cierre y las protestas. Sin embargo, allí en el sector no se presentaron hechos que lamentar. El problema más que todo es para la gente que va con su mercadito y se lo están quitando, ¿verdad? Pero no tanto porque lo quiten, sino por la forma en que lo quitan, el abuso que hay de arbitrariedad en ese sentido. ¿Qué pasa? Que la problemática también es para el mototaxista porque de eso vivimos, del traficando, o sea, pasando el personal para sus compras y sus necesidades. Y al ver todo esto, pues todo se ha disminuido. En horas de la mañana, algunos representantes de los comerciantes y mototaxistas del sector de Ureña se reunieron con los representantes de la Guardia Venezolana, pero no se llegó a ningún acuerdo y por eso continúa el cierre fronterizo. Es toda la información que tenemos desde el puente Simón Bolívar, en el sector de La Parada. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.